La industria petrolera venezolana vive la peor crisis o el peor momento de su historia como consecuencia del abandono, la desidia y la corrupción del régimen de Nicolás Maduro desde hace más de una década, así lo confirma el propio expresidente de PDVSA Rafael Ramírez y enemigo de Maduro. Lo que pasa es que Maduro se insistió en destrozar PDVSA, nos persiguió a todos, hay más de 100 gerentes de PDVSA presos y la industria petrolera si tú no haces lo que tienes que hacer en cuestión de un año se viene abajo. Hoy día la producción es de apenas un millón de barriles, es decir, yo la dejé en tres, hoy es un millón, pedimos dos millones de barriles de petróleo y en consecuencia el país no es sostenible. El mal manejo de la industria petrolera producto de la contratación de personal no calificado y la falta de inversión por parte de quienes dirigen Petróleos de Venezuela ha generado que PDVSA colapse en casi su totalidad, quedando demostrado por los constantes derrames de petróleo en el lago de Maracaibo y las calles de los municipios Cabimas, Lagunillas y Simón Bolívar ubicados todos en la costa oriental del lago del estado Zulia. El derrame de crudo en los municipios de la costa oriental del lago cada vez es más grave. Ahora el petróleo está a la vista de todos, en las calles, en sus casas, en los parques, incluso hasta en los caños o cañadas. Esta situación ha generado enfermedades en la piel y respiratorias en niños y adultos mayores. Cada vez que llueve las comunidades se ven afectadas por los mismos, desde luego el petróleo una vez mezclada con el agua se desborda y afecta en total el espacio geográfico de las casas y de la zona en general. Esto en realidad nos ha traído muchos problemas porque se trata de la contaminación del ambiente y desde luego es preocupante a la falta de mantenimiento. Hacemos un llamado a las autoridades competentes, en este caso PDVSA, para que asuma su compromiso de tomar los correctivos para evitar que se siga suscitando este tipo de situaciones. El Zulia es el estado petrolero de Venezuela y Cabimas es la ciudad en la que se encuentra la mayoría de las estructuras de la industria. Es por eso que es la zona más afectada por los derrames y sus habitantes denuncian las malas condiciones en las que está. Le hacemos un llamado a la empresa PDVSA para que venga a solucionar el derrame petrolero que hay en nuestra comunidad. ¿Dónde están? Se desborda la zanja y todo ese petróleo se va dentro de las casas. ¿Dónde están? Por favor, aparezcan. Miren cómo está ese suciero ahí porque ni el alcalde tampoco se aparece para solucionar tampoco esa esa cuestión. ¿A dónde están? Desde el estado Zulia, Edwin Prieto. Somos Impacto Mundo.